Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a otro día de 30 días 30 looks. Hoy como podéis ver, voy muy veraniega, voy así como muy primaveral con las flores, pero es que la verdad es que no apetece ponerse más capas. Así que nada, os cuento un poquito el look del día. Me he puesto esta camiseta que me encanta, es una camiseta de manga corta, de algodón, con estas florecitas, es preciosa y es de Carolina Herrera. Y la verdad es que es de mis camisetas favoritas, os tengo que decir que me parece monísima y súper femenina. Me la he combinado con las bailarinas que llevo, que son estas que tengo por aquí, también rojitas, que también son de Carolina, que de hecho os las voy a enseñar porque son muy monas. También tienen lacitos, así que son muy estilo Ferragamo, ya sabéis que me encanta. Y nada, la verdad es que creo que es un look súper chulo, muy divertido y además es súper cómodo. También me lo he puesto con los Levis 721 Skinny High Rise, que tienen punto elástico, altos de cintura, comodísimos, como podéis ver hoy tengo que hacer muchas cosas, recados y demás, así que tengo que ir cómoda. Y ahora me voy a poner un cinturón que tengo bastantes dudas, ahora os enseño. A ver, opciones, tengo estas de aquí, por un lado tengo este cinturón, que por este lado es azul marino, y por este es tono así como topo muy bonito, con un print como de serpiente y es reversible. Este es de Ralph Lauren, veis, si haces así y lo pones de este tono, si haces así, lo pones del otro. Así que está muy bien y luego tengo este que es rojo, que también es de Ralph Lauren. Entonces, a ver, me podría poner este en azul y es como que queda muy discreto y disimulado, y también me combina con lo que es el lacito que hay aquí abajo, que también es azul marino, y si no, me podría poner el rojo y voy así como toda roja. ¿Qué hago? Es que no sé. A ver, en verdad me gusta con el rojo, queda chulo, pero quizás se ve demasiado, ¿no? No sé, qué incertidumbre. O el azul, ¿qué hacemos? Va, me voy a poner el rojo porque en realidad me gusta rojo, creo que es como súper divertido. Y le da como ese pop así de color, y no sé, hoy como hace sol y hace un día tan bonito, pues me apetecen colores como más vivos, ¿sabéis? Así que esto quedaría así, en rojito, el cinturón, la bailarina, bueno, qué monería de look, me encanta. Y ahora como parte de abrigo, porque aunque haga mucho sol, pues depende de cómo, cuando vas por la sombra hace un poco de fresco, me voy a poner este tres. Y aparte me voy a llevar esta chaquetita que es de punto fino, que es monísima, mira todo el caladito que tiene. ¿Cómo es esto? Bueno, me encanta. También casualmente es de las flores. No lo he hecho a posta, pero a veces te encuentras que vas con la ropa como de la misma firma, porque yo creo que también la hacen como un poquito adrede, porque siguen esas colecciones, entonces todo tiene la misma línea y obviamente te convida. Así que me voy a poner la chaquetita como debajo del trench, porque así me da una capita extra, por si acaso, porque ya os digo que hace calor, pero tampoco hace tanto calor. Así que me lo pongo así, ¿veis? Es que qué mona que es, por favor. Es así un poquito manga francesa. Y ya para hacer el look, el bolso, que en este caso voy a usar este que tengo por aquí, en azul marino, es el Lady Vior, y le he puesto la correa ancha, que es monísima, mirad los pines, qué cookies. Y así me lo pongo como de bandolera y le da el toque como más informal. Por eso al final lo he puesto, el cinturón azul marino, porque como iba a poner esto, pues así le da como un poquito de contraste. Así que me lo pongo así y ahora el trench encima en los hombros. Pues nada, el look quedaría tal que así, como podéis ver, es un look con bastantes capas, pero en este época del año es lo que tenemos que hacer, jugar un poquito con las capas, porque de repente hace mucho calor y hace sol, que se pone a llover, que hace frío, que hace viento, con lo cual hay que estar preparadas. Así que llevo, como podéis ver, tres capitas, la manga corta por si hace mucho sol y calor, luego esta chaquetita que es de punto fino, por si necesita una capa más, y luego el trench, pues también por si lo hacen malo, pues ir un poquito protegida. Así que nada, este es el look del día, en estos tonos, con el pop de color en rojo, que me encanta. Y bueno, la verdad es que es un look muy socorrido y que uso muchísimo. Así que nada, espero que os guste, ponedme abajo en comentarios si os ha gustado y nada, que nos vemos mañana con otro vídeo. ¡Chao!